Descartar tu móvil una vez no funcione como lo esperabas no debe ser tu primera opción. Ahora puedes tener acceso a un sinnúmero de aplicaciones que te permitirán limpiar, acelerar, organizar y optimizar tu Android. Aquí te mostramos algunas aplicaciones que te ahorrarán comprar un nuevo móvil. AVG Limpiador más ahorrador de batería que te permiten eliminar aplicaciones que utilizan muchos datos móviles de una manera rápida y fácil y que incluye una notificación para recordar la optimización de su dispositivo incrementando la velocidad de su uso. La Super B Cleaner que además de aumentar la rapidez de tu móvil en un 50% y el rendimiento de tu batería en un 20% hace que la CPU de tu móvil no se recaliente por exceso de archivos almacenados. En nuestro Android también tenemos acceso a la Ghost Pit o Limpiador de Basura que le permite a tu teléfono mayor velocidad y te ayuda a liberar espacio de tu memoria. Este fue el Minuto Tech del día.